Ya comenzó, cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, feliz viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y es un verdadero placer saludarle por estos lares, a nombre de la titular de este espacio, Fernanda Tapia. Bueno, pues es un verdadero placer acompañarle, informarle, por supuesto aquí en Acústica Noticias. Y gracias de verdad por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Sabe qué? Prepárese su cafecito, su chocolatito, e incluso hasta una dona de chocolate. Se ve que tengo hambre, ¿verdad? Por supuesto. Y también hasta si usted quiere, pues una conchita, recuéstese, véanos, infórmese, diviértase, pero sobre todo quede bien informado en esta mañana de viernes, ya 5 de julio del 2024, el séptimo mes. ¿Ya huele a Navidad? No, todavía falta, por supuesto. Pero es un verdadero placer acompañarle. Muy buenos días. Oiga, fíjese que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en el sureste mexicano después del paso de Everil, que este meteoro, que, bueno, pues obviamente impactó durante la madrugada, en primera instancia, allá en Tulum, en Quintana Roo. Y, bueno, fíjese que estaba leyendo precisamente este mensaje por parte de la gobernadora de la entidad, Mara Lezama, quien dice hace cinco minutos, actualización del huracán Veril, categoría 2. Quintana Roo permanece en alerta roja, la fase de peligro máximo. El huracán Veril, de categoría 2, en la escala de Zafir Simpson, se localiza en tierra a 25 kilómetros al noreste de Tulum y 235 kilómetros al sureste de esta entidad. Las bandas de nubosidad de Beryl ocasionaron lluvias puntuales, torrenciales de 150 a 250 mililitros. Ahí tenemos estas imágenes. Por supuesto, importante mencionarla, además de descargas eléctricas, así como las rechas de viento de 150 a 170 kilómetros por hora, un oleaje de 6 a 8 metros de altura y posible formación de trombas marinas en Quintana Roo. Se mantiene la zona de prevención por efectos de este huracán desde Puerto Costa Maya hasta Cancún, incluido Cozumel, la zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y también en Cancún hasta Cabo Catoche y zona de prevención por efectos de la tormenta tropical desde Cancún hasta Campeche. Que, por cierto, sigamos extremando precauciones para ponerse a salvo y mantenerse informados a través de los medios oficiales, dice y escribe hace cinco minutos Mara Lezama, la gobernadora de la entidad allá en Quintana Roo. Y bueno, pues algunas fotografías de hace unos momentos, seguimos en alerta roja, extremas precauciones. Sí, creo que no fue o no estuvo tan fuerte, aunque sigue siendo una zona de alerta roja, pero hay que recordar que a las 6 de la mañana con 10 minutos aproximadamente, también ya tocó tierra, pero en Yucatán, allá en Mérida. Y fíjense que hasta hace también una hora comenzaron las lluvias, rachas de viento y se espera hoy una temperatura aproximada a los 30 grados centígrados o 30 grados Celsius. Esto precisamente allá en el sureste mexicano. En Campeche se espera todavía una temperatura mayor a los 30 grados. El día bochornoso, por supuesto, por parte de este meteor, por parte de este fenómeno que irá tocando, por supuesto, tierra o el diferente estado para que, bueno, pues haga de las suyas. ¿Con qué? Bueno, pues obviamente con lluvias y también rachas de viento. Un saludo de verdad afectuoso para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos allá en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche y a toda la República Mexicana, les mandamos un fuerte abrazo. Lo que tenga que caerse, lo que ya se cayó, juntos, lo vamos a levantar. Porque también hay que recordar que ya hay puestos de mando y también hay zonas en donde se están recabando víveres, en todo caso, para la gente que más lo necesite. Fuerte abrazo de verdad a todos nuestros hermanos en el sureste mexicano. Oiga, vamos a cambiar de tema porque, bueno, tenemos muchas noticias, por supuesto, que darle a conocer a usted. El tema también de Alessandra Rojo, quien está diciendo que, bueno, pues ahí quieren hacerle y montarle un fraude electoral. Esto ya a un mes, unos meses, ¿no? De un mes ya prácticamente de las elecciones, que, bueno, pues obviamente vamos a estar también hablando de este tema. Pero, quien ya está con nosotros esta mañana, Marisol Méndez, quien es la coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia e integrante del colectivo Hashtag La Justicia que queremos todos y ella nos habla sobre una contrapropuesta para el tema del poder judicial. Marisol, bienvenida. Feliz viernes y una disculpita por desmañanarte. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Platícanos esta contrapropuesta, Marisol, sobre este tema que tiene que ver y que ha llamado la atención sobre la reforma al poder judicial. Unos dicen que sí, otros dicen que no. De todas maneras va y platícanos, por supuesto, la contrapropuesta. La Fundación para la Justicia es parte de un colectivo de aproximadamente 30 organizaciones de derechos humanos que incluye colectivos de víctimas de desaparición y también algunas universidades desde donde monitoreamos tanto a las fiscalías como al poder judicial. Y parte del sistema del sistema de justicia integra ambas instituciones, no nada más el poder judicial. Creemos que esta reforma debe incluir también la labor de las fiscalías para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y evitar la impunidad. Entonces, nuestra perspectiva es más amplia y lo que quisiéramos es abrir también a la discusión el tema de las fiscalías. Por lo que hace a la iniciativa que está ahora discutiéndose en el Congreso, vemos algunos puntos que son como muy delicados. Uno tiene que ver con el voto popular de jueces porque el poder judicial no es un poder político. Es un poder que sirve justamente de contrapeso a los poderes ejecutivo y legislativo y donde quienes resuelven son personas que tienen experiencia jurídica y que resuelven con base en en la Constitución, en los tratados internacionales. Entonces, no es viable que quienes puedan ser elegidos por la ciudad porque su mandato y su función es muy distinto al de un legislador, al de un senador, un diputado o un titular de una secretaría del Ejecutivo. Entonces, perdóname Marisol que te interrumpa. ¿Tú estás de acuerdo entonces en que este voto popular como lo han mencionado sea mejor a través de un concurso? Creemos que para que esto tenga viabilidad debe haber un proceso previo de preselección. Exactamente. Y conocerlos, ¿no? Sí, claro, donde se establece un perfil idóneo de los candidatos, qué requisitos debe tener, no nada más los requisitos que hoy establece la Constitución que son muy generales, sino ya especificidades con la formación profesional, los años de experiencia, su calidad, ética y moral, pero además que quienes llevan a cabo este concurso también sea una garantía de independencia. O sea, por ejemplo, nosotros proponemos que sea a través de la escuela judicial y que también se sumen universidades y barras de abogados para que el propio proceso de preselección ya nos dé una garantía de quiénes están concursando para ese puesto. Porque si no se establecen candados, entonces sí puede llegar cualquier persona y ahí los efectos se verían al momento de resolver los casos y quienes sufrirán las consecuencias pues es la ciudadanía que tiene un caso ahí ante un juez o un magistrado pendiente de resolver y que esa persona no sea la ideal para definir cuál sería la mejor solución para una controversia judicial. Oye, Marisol, fíjate, aquí hay dos cosas importantes que habrá que discutir principalmente por los expertos. Te preguntaba yo si estabas tú de acuerdo en que fuera o que fuere precisamente a través de un concurso. Sí, pero hay que conocer principalmente a la persona, su trayectoria, el profesionalismo con el que se cuenta. El voto popular estamos hablando de que seríamos nosotros quienes eligiéramos precisamente los y las magistradas que podrían llegar. Pero también estás tú de acuerdo en que, por ejemplo, se encuentre ahí Lenia Batres cuando en su momento dijeron que no iba a haber favoritismo. Sí, nosotros consideramos que justamente los criterios de selección que existen hoy para designar quiénes serán ministras o ministros no son los mejores. O sea, justamente porque puede llegar cualquier político a la Suprema Corte que es el máximo tribunal del país. Entonces, sí es necesario modificar estos procesos de nombramientos, pero para bien, no con la propuesta que está hoy sobre la mesa. Es necesario modificarlo, sí, porque la Constitución establece requisitos muy generales y ni siquiera se establece un proceso en donde se establezca paso a paso lo que debe seguirse justamente en este tipo de procesos. Algo que es muy importante incluir es la participación ciudadana. Es importante incluir la opinión de la ciudadanía, que la ciudadanía conozca el perfil de las personas que están concursando, que la ciudadanía pueda hacer preguntas y que pueda cuestionar a las personas que están postulando para este tipo de cargos. También es necesario que haya transparencia sobre las preguntas y sobre el proceso sobre el cual se va a evaluar a los candidatos. Entonces, sí es necesario digamos, regular los procesos de nombramientos. Además, no hay un recurso para combatirlo cuando este proceso está viciado o llega alguien que no tiene el perfil. Entonces, nosotros como ciudadanía quedamos en estado de indefensión justamente cuando llega un político a la Suprema Corte que no tiene la experiencia ni el perfil porque no tenemos forma de impugnarlo porque es un proceso donde solo participan los otros poderes actualmente, el Ejecutivo y el Legislativo. Y eso lo vemos no nada más en cargos en altas cortes sino en la designación no sé, por ejemplo, de la presidencia de la CNDH o en otro tipo de organismos donde como ciudadanía ni podemos participar del proceso ni podemos cuestionarlo ni impugnarlo. Estoy platicando esta mañana con Marisol Méndez ella es la coordinadora de incidencia de la Fundación para la Justicia integrante del colectivo Hashtag la justicia que queremos y nos habla sobre una contrapropuesta para hacerle frente a este tema que ha levantado ámpula que es la reforma al poder judicial. Bueno, oye Marisol y platícanos qué va a pasar supongamos que ustedes entreguen esta controversia se han reunido ya con las autoridades correspondientes le han platicado a ustedes de su inquietud qué les han dicho o en qué va este asunto. Ahora nosotros estamos buscando participar en los foros que se están organizando en el Congreso sin embargo estos foros no son tan abiertos como quisiéramos porque uno necesita invitación para participar. Sí, sí, sí debe ser un proceso mucho más amplio y más cuidado creo que no es necesario correr para aprobar una reforma en septiembre sino que se necesita una discusión nacional más amplia donde nada más sean unos cuantos los que participen y la bueno sí tenemos algunas sugerencias enfocadas justamente en cómo cuidar estos procesos de selección que vamos a presentar tanto a los congresistas como al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte tratando de abonar a la discusión tratando de establecer ciertos candados pues que hagan menos lesiva esta iniciativa que se ha presentado otro tema sobre el cual también vamos a hacer algunas sugerencias es sobre el Tribunal de Disciplina Judicial que también puede ser un órgano pues que pueda ser arbitrario con los jueces y juezas porque se establecen algunas causales nuevas para sancionarles por ejemplo si ellos no resuelven en un plazo de seis meses pues es una sanción cuando sabemos que hoy la carga de trabajo en el Poder Judicial es muy grande que son muchos asuntos complejos poco personal y bueno tendría que hacerse un diagnóstico mucho más amplio creemos que este es un tema también de los indispensables a discutir y poder abrir la discusión no nada más a los temas que plantea la iniciativa sino a otros temas que realmente están siendo problemáticos para acceder a la justicia y que no se están considerando por ejemplo tenemos el caso del juicio de amparo que hoy por hoy es un juicio poco accesible pocas personas pueden interponerlo si no es que tengan un abogado o un especialista y en realidad son las personas más vulnerables las que necesitan justamente ser volteadas a ver cuáles son sus necesidades y que eso sea lo que se esté discutiendo hoy para reformar al Poder Judicial ¿cómo hacemos que el juicio de amparo sea accesible para proteger a las personas más vulnerables a las mujeres a los migrantes a personas en situación de calle la discusión debe ser mucho más amplia y más integral incluir otras voces y si voltear a ver también cómo han funcionado estas experiencias en otros países porque tampoco es que hayan sido muy exitosas las experiencias de elección por voto popular del Poder Judicial Bueno, hemos visto por supuesto ahorita que tú tocas este tema hemos visto pues algunos países Bolivia principalmente Venezuela que también son unos de los que principalmente se apegan al derecho popular por llamarlo de esta manera y que hemos visto y conocemos de antemano los resultados hablas de temas interesantes el tema del amparo el tema del Poder Judicial que también es importante de mencionar pero tú crees Marisol que estos podrían tener de lo que tú hablas de esos candados que en muchas ocasiones los dejan del lado precisamente para no entrar en controversia Yo creo que eso tiene que ser el centro de la discusión justamente porque hemos visto nosotros representamos el caso de una jueza oaxaqueña que había sido elegida prácticamente magistrada o sea había pasado los procesos de selección fue la mejor candidata las mejores calificaciones y solo faltaba que el Congreso de Oaxaca sesionara para que se nombrara magistrada lo que hizo el Congreso de Oaxaca fue darle la vuelta a la legislación en ese momento porque había un plazo para que ellos la designaran entonces dejaron pasar el plazo para que entrara el otro supuesto que establecía la normatividad que es cuando el Congreso no norma en cierto periodo a un magistrado pues el gobernador tiene derecho a nombrar de facto a quien él quiera sin ningún criterio de selección sin ningún criterio de idoneidad entonces lo que sucedió es que el gobernador nombró a alguien cercano políticamente a él sin siquiera tener un perfil cercanamente a lo que tenía a lo que era la jueza una persona con carrera judicial y este tipo de cosas pasan entonces nosotros si creemos que debe buscarse la forma de evitarse y seguir estándares internacionales porque si hay estándares por ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sugieren a la región cómo deben ser estos procesos y que debemos de tratar de procurar de que no se politicen de evitar lo más posible que tanto el poder legislativo como ejecutivo intervengan en estos procesos de nombramientos porque el poder judicial tiene una naturaleza distinta no es un poder político sino más bien es un contrapeso y un freno a las arbitrariedades que puede haber por parte de estos otros poderes por eso es que es tan importante porque para la ciudadanía es nuestra última instancia ante un acto ilegal o arbitrario cometido por alguna autoridad pues acudir al poder judicial quien va a dirimir una controversia con base en lo que dice la constitución y los tratados internacionales no con base en la popularidad que le pueda dar un voto de la ciudadanía que interesante lo que has mencionado Marisol porque esto nos remonta precisamente allá en Oaxaca lo que tú nos acabas de platicar pues es como por ejemplo la gente que ya está conmigo Anita aquí muy buenos días Anita muy buenos días lo que yo le decía hace unos momentos mucha gente critica el tema que tiene lo que hizo Andrés Manuel López Obrador que mandó la primer terna para magistrados fue después la segunda y como la tercera pues nadie hubo y ahí sí como lo menciona la constitución ya directamente puede mencionar el presidente decir quién se queda quién no va quién va bueno pues con el tema de los magistrados y decidieron que fuera Lenia Batres que se quedara como magistrada pero bueno pues es muy similar lo que sucedió allá en Oaxaca con el gobernador que pues dijo mejor que se quede aquí sin conocer ahí es el tema sin conocer la trayectoria de la que o el que se quedó al frente de este tema y que es de suma importancia y ese Marisol es un tema uff de varios que se conocen y que bueno pues obviamente hay que tomarlo muy en cuenta ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales Marisol la gente que se quiera sumar a la fundación la gente que quiera estar por supuesto con el hashtag también que es muy importante de mencionar ¿dónde te podemos encontrar Marisol? En la fundación para la justicia tenemos redes en Facebook en Twitter en Instagram en LinkedIn y el colectivo la justicia que queremos también tiene una página de internet y tiene X ¿no? Entonces sería bueno que pudieran consultar la página del colectivo porque ahí hemos subido algunos estudios algunos informes que hemos hecho para la relatora de Naciones Unidas sobre independencia judicial donde ahondamos un poco más sobre la importancia de defender la independencia judicial que es una garantía de la ciudadanía no es un derecho de los jueces solamente es una garantía de la ciudadanía para estar o sea saber que cuando acudimos al poder judicial va a resolver conforme a derecho conforme a principios de igualdad y de justicia entonces les invito a consultar la página del colectivo ahí hay un correo donde nos pueden contactar también pues yo te agradezco la comunicación Marisol Méndez esta mañana aquí en Acústica y que en que se encaigase de la cama por supuesto con Fernando Tapia y que es un tema de tomar en cuenta de ilustrarse de echarse un clavado informarse para que usted pueda todas obviamente hacer todas y cada una de sus preguntas en este colectivo que es de suma importancia Marisol Méndez la coordinadora de incidencia de fundación para la justicia integrante del colectivo hashtag la justicia que todos queremos con esta controversia sobre el tema del poder judicial Marisol que tengas un maravilloso viernes gracias Marisol muchas gracias igualmente buen día muchos abrazos para Marisol un tema muy importante muy importante el tema del poder judicial muy difícil Omar porque es como entenderlo que se debe tocar con calma atientas porque si es algo hay gente que está de acuerdo hay gente que no está de acuerdo pero ya está caminando estas juntas ya lo echaron a andar más bien ya lo echaron a andar y ahora pues habrá que esperar lo que va a pasar que todo indica a que nos vayamos con el tema del voto popular como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador como lo ha dicho toda la autoridad y que en su momento también le preguntaron sobre este tema a la presidenta electa o la virtual presidenta electa la doctora Claudia Sheinbaum y dijo ahí va caminando ahí va caminando y que para septiembre pues vamos a ver qué es lo que lo que se dice y lo que pues obviamente se espera o el resultado de la misma claro igual que los nombramientos que apenas acaban de darse ya también el día de ayer y que bueno son los nuevos integrantes del gabinete y todo esto si cuál es la segunda la tercera parte ya la segunda la segunda parte no la tercera la tercera ya no sé ni en cuál vamos porque como me lo van dando en pausas es como telenovela va por partes como capítulo de Netflix va por orden sí fíjate que el tercer paquete ya es el tercer paquete ya es el tercer paquete porque este bueno pues ahí está lo que muchos esperábamos o lo que muchos ya decíamos sorprende Rosa Isela Rodríguez a la secretaria de Gobernación exactamente tienes bueno ya empezaron ahí a escribir a mencionar que será la abogada bueno su 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 este su embestidura de Rosa Isela ahora en la secretaria de Gobernación como es va a ser la abogada de la ciudad correctamente ya y ahora dicen que va a ser la abogada de los hijos de ya sabes quién pues sí y también le sorprende Mario Delgado que está ahora en educación Mario Delgado que ya había tocado el puesto mismo puesto hace algunos años regresa a la secretaria de educación correctamente y después ya nada se dijo recordarás de los libros cuando vinieron unos venezolanos que le metieron mano a los libros de texto esperemos que ya no se dijo nada vamos a ver qué pasa qué barbaridad pero bueno pues así es este tema así es esto de lo abarrote a veces se gana y a veces pues y es como las gelatinas unas cuajan y otras no cuajan pero bueno oye Anita bienvenida muy buenos días buenos días es que ya es viernes y además huracán ya sabes ya todos están preocupados y organizándose para ver qué va a pasar con el famoso rey del el rey o el dios del mar del beautiful del beautiful entonces están viendo que si lo tumban que no lo tumban ya ves que se están organizando las redes ya vamos a hablar del tema de verdad eso me encanta porque es chulo sí oye bueno ya vamos a hablar del tema porque si no se nos va el tiempo ya está con nosotros Sheridan Valderas ella es feminista y activista fundadora y presidenta del Frente Poblano contra deudores alimentarios bienvenida muy buenos días buenos días cómo estás bien bien y ustedes muchas gracias por invitarme no para nosotros es un placer oye de qué nos platicas esta mañana Sheridan ¿cómo se pronuncia? Sheridan ¿de dónde sale este nombre? se oye bonito se oye bonito muchas gracias eso muy bien oye de qué nos platicas esta mañana Sheridan pues aquí andamos en Puebla este obviamente siguiendo alzando la voz por las mujeres violentadas por los niños niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia nosotros empezamos con violencia económica pero pues nos dimos cuenta que las violencias siempre vienen en conjunto oye Sheridan perdóname que te interrumpa ahorita que hablas de este tema de la violencia los números son escalofriantes las las estadísticas bueno pues ni se diga unos dicen que son solamente ahí medio maquilladas pero la realidad ustedes las tienen que están al día con este tema Sheridan si la verdad es que Puebla ya iba para una doble alerta de género pues por desgracia las alertas de género solamente se aplican si las estadísticas de judicialización de denuncias existen entonces en Puebla lo que hace la fiscalía es que no judicializa las carpetas siempre las paran o sea te toman la denuncia pero después de ahí lo que hacen es decir que sales bien en tus periciales que no tienes ningún daño psicológico ni emocional y aparte hacen una serie de cosas para que tú no denuncies te revictimizan te hacen dar mil vueltas y eso hace que pues obviamente las cifras sean más bajas ¿cuántos casos tienes conocimiento tú Sheridan con esta situación? bueno mira dentro del Frente Poblano tenemos acuerpamos dos mil trescientas denuncias en cuanto a deudores alimentarios pero la mayoría de ellas tiene denuncia por violencia familiar y hasta el día de hoy ni una se ha judicializado de dos mil y tantas que tienen o sea ninguno se ha judicializado fíjense nada más es un tema realmente para que las autoridades se den cuenta de lo que está pasando en el interior es decir todos aquellos que van frenando y que le dan carpetazo y que las mandan al archivo muerto porque no son temas relevantes para ellos y además como una cosa lleva a otra ¿no? Mar Sheridan como una cosa de deudor alimentario o de va a generar violencia y viceversa o sea van de la mano una cosa va generando otra y ya ahora sí que como dicen ustedes de una carpeta que se pueden hacer mil cosas nada más pudiera seguirse una y a veces se queda en el olvido y es por eso que siguen en aumento los el tema de las violaciones a y también la violencia a ¿por qué? porque dicen pues no me va a pasar nada no me va a pasar absolutamente nada ¿quiénes son los primeros por eso es que se llama luego violencia intrafamiliar porque viene desde adentro y creo que son los primeros en ejercer este tipo de violencia Sheridan ¿me equivoco? bueno ahora ya se cambió el término a violencia familiar porque no solamente puede ser dentro de la familia o sea en una casa así era como se tipificaba antes ahora es violencia familiar porque puede venir de cualquier persona aunque no vivas con ella pero que sea un familiar en este caso regularmente las violencias vienen de la persona que te dijo que te amaba ¿no? de tu expareja de tu ex novio de tu ex esposo de tu esposo ¿no? de esa persona que te prometió amor y que al final lo único que pasó fue que te maltrató y ahora tienen esta parte de no solo maltratarte a ti como la expareja ahora lo hacen a través de los hijos y con los hijos tenemos carpetas de abusos sexuales que han hecho si no los propios padres si la familia de estos y ahí no pasa nada o sea se pierden las carpetas han dado argumentos como de que los niños están muy pequeños y después ya no se van a acordar que las mamás son las que hacen un aleccionamiento para que los niños digan este tipo de cosas obviamente las mamás no queremos crearle a los niños un recuerdo que no les haya pasado las mamás lo que queremos es proteger a los niños pero pues lo único que hacen en verdad es que la fiscalía de género aquí en Puebla pues es todo un circo te hacen pasar nueve horas de periciales te hacen pasar muchos procesos para que al final te digan no pues no va a pasar nada porque pues no saliste sin ninguna afectación y al niño se le va a olvidar lo que le pasó o tú estás bien en este caso nosotros como activistas cuando vamos a denunciar o cuando nuestros hijos han ido a denunciar lo que dicen es es que como ella es activista sabe cómo cómo enfrentar el mundo sabe que si algo le quieren hacer a dónde tiene que acudir y aparte tienen esta red de apoyo ¿no? porque tú eres activista y tú le sabes entonces ya por eso no hay justicia para ti wow me dejó sin palabras y la importancia también que es esta unión de grupos de mujeres Omar que se han estado porque el trabajo se ha hecho de manera social entonces ahora las mujeres somos quienes están pues somos o sea nos juntamos nos unimos platicamos y grupos como los tuyos que ahora se están movilizando y haciéndose visibles porque como dicen ustedes muchas cosas ya quedan como de no pasa nada no le dio bueno pues ahí el niño se le olvida como tú lo mencionas bien no crecen y pues ya son cosas que tendrían que estar pues sobre la mesa ¿no? temas que se tienen no solamente que platicar sino que dar justicia sí claro oye Sheridan ¿y qué están haciendo al respecto para levantar la voz ante las autoridades correspondientes? sabemos que han salido a las calles sabemos que han hecho pancartas pero en realidad están haciendo alguna otra movilización para que la autoridad se dé cuenta de una muy buena vez por todas de lo que está sucediendo claro mira todas las acciones que hacemos como lo que hicimos esta semana ¿no? de ir a fiscalía y pegarles pancartas y demás bueno su primera acción de ellos fue cerrarnos la puerta ¿no? cuando tuvimos la oportunidad tuvimos que entrar y ahí fue donde ya porque estuvimos media hora afuera y pues nadie salió a decirnos oigan ¿qué necesitan? nada ya cuando nos metimos entonces fue cuando ya salieron nos dijeron ay las vamos a atender ¿qué necesitan? ¿no? en este caso el día de hoy yo voy a llevar más casos porque se llevaba algunos casos hoy voy a llevar más y se comprometieron a darle seguimiento a todas las carpetas que yo lleve y ver qué es lo que está pasando ¿no? si en verdad están malas periciales que yo creo que en todas están malas periciales este y eso hace que no judicialicen las carpetas entonces darle seguimiento a cada una de las carpetas es a lo que se comprometió la fiscalía aquí en Puebla oye para la gente que te está escuchando para la gente que te está te está viendo Sheridan ¿hay algún mensaje que ustedes que por medio de Sheridan Valderas que está con nosotros ella es activista y feminista ¿le tengamos que decir a la gente que nos escucha y que nos ve en estos momentos? sí yo las invito a que a que se unan a que se unan en colectiva las mujeres somos fuertes y estamos juntas a las autoridades les cuesta trabajo y les da miedo les da miedo ser evidenciadas nosotros como activistas somos incómodas somos muy incómodas para el Estado para el gobierno entonces yo las invito a que si ustedes tienen un tema de violencia el que sea y se acerquen a nosotros nosotros somos el Frente Poblano de Mujeres Contraudores Alimentarios así nos pueden encontrar en redes sociales a mí Sheridan Valderas en los personales y podemos ayudarnos porque lo más importante es tener una red de apoyo y alzar la voz si nosotros nos seguimos quejando en nuestras casas con nuestros amigos pero no alzamos la voz ante lo que las autoridades nos están haciendo que es violencia es violencia institucional pues obviamente no vamos a hacer ningún cambio y juntas de verdad que yo les puedo decir que nosotros hemos encontrado no solamente el poder alzar la voz sino también hemos encontrado una red fuerte y sólida de amistad de amigas de compañeras que te entienden porque la violencia ya no debe estar guardada en la casa los trapos sucios ya no se lavan en la casa ahora es un problema social y es del Estado y eso debe hacer que salgamos que hablemos y que denunciemos que no nos están haciendo caso y evitemos muchos feminicidios alguna red social por favor algún número algo donde hacer no sé pegarle ahí todo duro a la red para que se sigan haciendo firmas o no sé algo que nos puedas compartir por favor nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Frente Poblano de Mujeres Contraduadores Alimentarios o Sheridan Valderas y el número es 9515 80 92 25 perfecto ahí está para que lo anotemos lo compartamos de Sheridan que me deja pensando Anita y Sheridan porque el tema ha crecido claro ayer veía yo fue encontrada una mujer asesinada el día de ayer y pues ya quedó en eso o sea la encontraron perdóname la gente que está en estos momentos desayunando o está saliendo de casa no es para que se le inflame el hígado pero la levantaron se la llevaron al CEMEFO y ahí quedó una más a la lista una más a la lista este yo creo que no es justo no es justo porque los temas siguen creciendo las autoridades siguen en la opacidad que los lleva a la impunidad y que pues ahí queda ¿no? o sea levántala vámonos ya ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿quién la golpeó? ¿quién la asesinó? ¿por qué? y hoy en día como dice Sheridan al principio novios esposos familiares suegros la gente que dice que te quiere te amo te quiero si en muchas ocasiones he puesto a pensarme amor apache ¿no? pues sería amor bárbaro te pego te sobo y discúlpame perdón pero si es un tema para la autoridad de verdad es un llamado es un llamado para que ponga atención en este tema que sigue en aumento sigue creciendo y ¿qué están haciendo? ya es momento de echarse agüita fría y poner las cosas serias de verdad porque esto se les va a salir de control y educar agarrado de la mano y educar a la gente que tenga que hacerlo y decir pues a la mujer se la respeta y no se le pega ya con el pétalo de una rosa ya no se le pega ni con nada definitivamente Sheridan Valderas muchas gracias te mandamos muchos saludos por cierto rápidamente nada más mencionar ¿tendrán movilizaciones en los días venideros? si las movilizaciones siguen ahorita lo más próximo es un tendedero de deudores aquí en Puebla en redes sociales sacamos toda la información y si vamos a seguirle dando a todo lo posible porque no podemos seguir calladas tenemos que seguir alzando la voz y ese es el peor enemigo el silencio no se quede callada de verdad ya estamos en otros tiempos vaya y denúncialo con todo lo que se le junte y ahora si vaya y díganle dos tres pero fuertes para que se les quiten Sheridan Valderas gracias fuerte abrazo igualmente muchas gracias gracias a Sheridan Valderas feminista activista y que está con el dedo en la llave que va a seguir haciendo ruido para que se les quiten las autoridades y se pongan las pilas vámonos una pausa en esta mañana de viernes que te quiero viernes pausa volvemos estamos vuelta en cáigase de la cama oiga gracias de verdad gracias de verdad por continuar con nosotros en esta mañana de viernes claro que si el viernes el cuerpo lo sabe y también este el hígado en esta mañana tenemos invitados señores en esta mañana de viernes muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros de verdad es un verdadero piachere que estén con nosotros y sabe que le vamos a alegrar a usted la mañana no es así querida Anita así es ya tenemos a nuestros invitados y estamos felices de que el día de hoy nos visiten desde Colombia únicos exclusivos nos van a poner a bailar nos van a platicar qué es lo que van a hacer y dónde andan y ellos son Cunga bienvenidos están desempacaditos dirían por ahí hace ¿qué tiempo? como nueve días exactamente nueve días huele a nuevo huele a nuevo sí claro oye y ustedes dirían ¿y cómo así? bienvenidos chicos ¿qué andan haciendo tan lejos de Cali? y tan bonito que es Cali ay bueno nuestra tera es preciosa pero obviamente México nos esperaba con los brazos abiertos ya son 10 años de carrera musical aquí en México y pues ahorita venimos con nuestro nuevo sencillo que es Viejo Verde aquí para México sería con Rabo Verde o sea Viejo Verde pero Rabo Verde y si los hay claro ya no hacemos mira nueve días y hay un montón ya salieron todos una cantidad oigan a ver antes de que de que pasemos con todo el tema que están haciendo platicarnos de este nuevo sencillo y todo ello ustedes han salido aquí a la ciudad sí y les han dicho algo no todavía no no todavía no se atreven no cuidadito ay cuidadito platícanos ahora sí entonces de los Rabo Verdes digo de los señores ah ya iba a ir para otro lado no hombre ¿cómo va? ¿cómo va el tema? ¿cómo va el sencillo? bueno esta canción es cantada por mi compañerita Dani es una canción muy jocosa pero que te hable ya del tema sí claro ¿quién compone? ¿quién compone para empezar? ¿quién escribe? realmente es un cover oh miren pero obviamente al estilo de Cumbia Benavides muy auténtico muy dinámico es una canción mejor dicho candela que yo sé que les va a poner a bailar seguramente ¿quién es la voz? aquí Dani en este todos cantamos pero este tema es interpretado por Dani oye ¿los jóvenes acompañan o nada más están ahí ellos están ahí en el horno en el horno ¿cómo va Dani? un pedacito para la gente que nos está viendo esta canción va así no venía a prepararla pero ya la preparamos hasta ahora la mañana pero y dice más o menos así se le para sí se le para no se le para el corazón al viejito se le para se le para se le para el corazón al viejito se le para se le para se le para el corazón al viejito se le para se le para se le para el corazón al viejito wow sí tiene que ver con los rabos verdes claro es así hay bastantes oigan y además ahorita en plataformas ya los vemos están activos hacen esta fusión de ritmos que está súper padre platíquenle a la banda bueno a toda la gente aquí encáigase de la cama qué onda bueno realmente algo que que nos ha caracterizado decidimos hace ya 10 años que está nuestra nuestra orquesta a nivel musical hablando se fusiona la música colombiana con la música mexicana es una mezcla de folclores y eso ha sido de verdad un éxito desde que inició nuestro proyecto esa fusión esa esa pisa picante que tiene Colombia que tiene México que de hecho es muy parecido a nivel mundial somos conocidos por cumbia entonces se decide hacer esos arreglos y eso ha sido de verdad para nosotros muy placentero porque nos han recibido con mucho cariño donde quiera que vamos hubo maravilloso hubo un tema para agregar a Alex hubo un tema muy especial que fue el que nos abrió todas las puertas a nivel nacional y también internacional que fue un tema de telenovela y ese tema fue el que realmente a nosotros pues obviamente empezamos a ser más reconocidos aquí en México y pues esa carrera que nosotros tenemos aquí es gracias a toda esa gente bonita que nos ha apoyado desde ese entonces y pues a pesar de que hubo una pausa ahí por cosas ajenas yo creo mundialmente pero venimos con toda de nuevo a conquistarlos a conquistarlos con nuestra música como bien dice esa mezcla muy muy bacana de nuestro folclor con la música mexicana que bacana muy berraca oye platícanos donde se van a estar presentando bueno tenemos porque van a hacer promoción bueno estamos en este momento en gira promocional en todos los medios en las televisoras en emisoras de radio y ya tenemos platicados ahí varias presentaciones en vivo con toda nuestra orquesta espectacular de 15 músicos de hecho es una explosión de música de sabor de talento para que no la puedan perder en todo México aquí en la ciudad que días se van a presentar en que lugares van a estar haciendo esta gira bueno ahorita en presentaciones ya lo estaremos diciendo en nuestras redes sociales ahorita como lo dice Víctor estamos de gira promocional vamos a estar en varios medios de comunicación pues dando a conocer esta canción viejo verde y obviamente los que nos están viendo en ese momento lo pueden visitar en nuestro canal de YouTube ese video también es súper 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 chévere es en un barrio muy simbólico muy característico de nuestra ciudad Cali que es San Antonio lo pueden checar en nuestro canal de YouTube como Cumbia Benavides ahí lo van a ver Cumbia Benavides es el canal de Bebo ahí lo van a poder ver el viejo verde que también aplica para Sugar Daddy es un italiano bello 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 sí claro definitivamente Anita yo te veo como que ya con ganas de echar un bailongo invitar a toda la gente para que los vea para que los siga y además para que chequen los videos porque eso que mencionan ustedes ahorita no solamente traen bonitas voces bonitos chicos bonitas chicas sino aparte a mí me llama mucho la atención como es que México justamente es muy a la par somos muy parecidos la fusión es muy parecida definitivamente claro y entonces pues invitarlos para que los vean y además para que estén presentes ahora que estén en algún quieren cantar con alguien más les interesaría pues genial sería genial esa es la idea ahorita hay muchos grupos siempre lo decimos obviamente estas fusiones ahorita vienen muy de moda pero hay algo que yo siempre he resaltado en las entrevistas y es que qué bonito sería también hacer esos acompañamientos pero con el mismo género para que nos unamos para que seamos más fuertes como género cumbia y pues ahí estamos ahí estamos para hacer los que nos estén viendo ahí los duetos pero sí oye sí debería sería muy bueno que hicieran dueto con algunas otras orquestas con algunos otros cantantes uno de ellos les gustaría como quien se les antoja o sea que dijeran este sí lo puedo invitar no como para que venga o que nos inviten ni hacer claro pues bueno grandes exponentes en la cumbia aquí en México pues está los ángeles azules desde esta palabra para el mundo rayito colombiano por favor obviamente entonces ese tipo de fusiones yo creo que sería muy interesante también para afianzar el género y pues que la cumbia nunca demuera oye qué importante a ver pregunta cuando ustedes andan allá en Cali obviamente escuchan este regional ¿no? sí pero de México allá ¿a quién escuchan? de o sea allá los mexicanos allá ustedes en Cali ahora mismo está Cari León está muy pegado las bandas varias bandas mexicanas se escuchan mucho en Colombia bueno tenemos los tigres del norte los tigres del norte que son una institución por supuesto incluso ángeles azules también también llega allá y pues obviamente los clásicos o sea en Colombia por ejemplo Vicente Fernández siempre se escucha Juan Gabriel siempre es ley es ley sí oigan y cuando van en el coche uno que tú digas que le pongas ahí tú digas ah este es mexicano este es tan sabroso ¿cuál es el que más escucha? que está en el top de allá Karim en ese momento Karim Karim todo el tiempo muy fuerte claro por estas fusiones que ha estado presentando también y de música ahora sí que digamos retro por ejemplo esto que canta de hombres G o sea grupo por ejemplo español que llega con influencia y que él mismo vuelve a regalar claro ahora mismo nos dimos cuenta que Karim León tiene temas que suenan en Colombia y acá no están sonando porque el tipo canta de todo ¿no? sí claro cumbia música pop como tipo bolero cantero exactamente entonces ahora mismo están sonando por todo lado ¿cuánto tiempo tienen ustedes en la música y que tienen juntos ya? juntos como agrupación bueno la agrupación lleva ya 10 años en la música ay no empiezan a hacer cuentas Dios mío yo tenía no digas hace una vez oye hace 15 años ya imagínate nada más pero así que digan ya me encantó desde que yo empecé a escuchar a wow por ejemplo por ejemplo en tu caso mi caso Selena es que Selena Selena no va a empezar sí a ver díganlo canta igual sí le gusta mucho Selena me gusta Selena a ver ay yo quiero ver yo quiero ver no la verdad es que un paréntesis un paréntesis antes de empezar imagínate que yo tengo un problema y es que tengo pánico escénico no es cierto no te rías no es real es real es real entonces siempre digo mira ¿cómo le hace entonces? para que de hecho a mí se me olvidan las canciones cada vez que me me dicen cántalo y yo me quedo en blanco pero por eso me molestan por eso se empezaron a reír porque literal a mí se me olvida todo pero no me va a olvidar esta vez a ver oye y empezó más o menos así dice dice así como la flor con tanto amor me diste tú se marchitó me marchó y yo sé perder pero ay como me duele no hombre para que se despierta la gente como me oye que bella es un aplauso o sea oye y me imagino que con ustedes en el escenario antes de entrar échate una de Selena para que se vaya hablando no esta zona empieza la marca de maestro no como dice como dice dígame como dice dígame entonces en serio oye que cosa se dedica a esto imagínate nada más pero yo creo que es cuando uno más le pone sabor ¿no? ya cuando te acuerdas ya cuando te acuerdas dices ah ya me hubieran dicho y mira que está ahí tiene la adrenalina sí claro por supuesto está con nosotros señores Cumbia Benavides síganos en sus redes sociales repítala por favor a la gente que nos está viendo parceros claro que sí pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Cumbia Benavides en todas en YouTube para que vean los videos en Instagram en TikTok para que nos sigan y bueno interactúen con nosotros compartan nuestra música se la gocen bailen la canten bien nada más el speech está completamente oye platícanos Dani hoy además de que cantaste este ¿cuál es la parte que más les ha gustado aquí en la Ciudad de México? ¿ya conocías México para empezar? primero que todo es mi primera vez yo había venido pero miren nada más la tienen que sacar ¿qué tal? sí 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 hay que sacar hombre eso es unigal sí 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 hemos estado pues obviamente con todo este tema preparándonos ensayando muchísimo para estar pues como más afincados musicalmente entonces digamos que hemos estado pues como en ese proceso todavía no estamos saliendo pues como mucho sin embargo ya he tenido la oportunidad de conocer algunas cositas de por lo menos ver comer taquitos que siempre dicen de los taquitos nos identifican por los tacos ¿de qué tacos has comido? de arrachera de arrachera de pastor de ciudadera oye estoy pasando el acordeón aquí sí sí o sea ¿tú ya habías venido a México? sí claro nosotros ya yo tengo un híbrido entre México y Colombia ah ok 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 yo digo ¿qué onda parcero? eso eso me dice que puedes parcer ya no oye y ¿qué te parecían los de suadero? bueno a ver hay algo importante ¿en dónde los comieron? ¿en qué parte? ¿en el centro? ¿por dónde anduvieron? nosotros estamos en la zona norte estamos por satélite ah un bueno les voy a recomendar unos ahí por donde están las torres de satélite a un costadito hay unas donas y de ahí donde están las donas después hay una de unas cortinas y ahí hay un corredorcito y en la parte de atrás hay muchos hay muchos lugares donde ustedes hay una plaza en la parte de atrás de la plaza hay un corredorcito muy rico muy sabroso ok donde tienen que llevarla a comer pozole ah pozole ok ¿ya comiste pozole? no no, a mí me gusta el de una casa exactamente exactamente por cierto este es tío de es tío de la de la de Anitta Antonio Antonio por supuesto del mono el mono ya medio hambre yo abrí en la mañana con una dona de chocolate imagínate pero bueno oye y además de los tacos el pozole la tienen que y hay unos tacos más ricos todavía mira se me está haciendo hasta agua la boca que tienen que probar muy cerca de ahí ya les diré dónde ya les diré dónde pero por lo pronto de atrás de cámaras ok tamales ya probó tamales no pero a mí me encanta un guajolocomo 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 y atolito ay caray qué hola nuestro jefecito está escuchando para que bueno porque no se ha llevado no fue a tiempo que imagínese nada más pero bueno sí exactamente y no es de Monterrey saludos a toda la gente de Monterrey por cierto no son no son como dicen los de Monterrey mentira mentira repítanos redes sociales por favor para la gente cumbia benavides claro que sí en instagram arroba cumbia benavides y cumbia benavides oficial en nuestra fanpage de facebook como cumbia benavides nuestro canal de youtube cumbia benavides y en todas las plataformas digitales también hay cumbia benavides cumbia benavides maravilloso redes sociales de ustedes iguales son las que acabo de mencionar ahorita personales o personales o personales como en este tiempo y no tienen personales tengo una tengo una muy especial pero esa es de mi emprendimiento es que yo mira tengo muchas ramas y muchas facetas muchas gracias de verdad por habernos acompañado en esta mañana gracias por agarrarnos este viernes y anita así es señor nos vamos nos vamos esta mañana muy rápido señores que tengan un maravilloso viernes desayunen rico aquí ya tenemos hambre este y pasenla bonito y gracias de verdad que no sea la última gracias claro que sí gracias nosotros volveremos pero no es amenaza no pero si nos tienen un atolito tamalito ahorita le decimos a la producción y si no saben que los invita anita nada más eso eso gracias acompáñenos más adelante anita quédense en acústica radio aquí seguimos haciendo fiesta no se vayan eso quédense con anita y sabe que que tenga usted un maravilloso viernes gracias por acompañarnos el lunes la señora tapia ya anda por acá cáigase de la cama con la señora ferrada tapia y mientras tanto buen fin de semana descansen hasta luego saludos a todo el sureste mexicano cáigase de la cama con fernando tapia una producción de grupo acústica chau chau chau